Con el fin de prevenir enfermedades como el cáncer de mama, cáncer de próstata, anomalías en la vesícula, ver la gestación del embarazo y detectar alguna infección o virus en la mujer, se invita a la sociedad en general para asistir a la unidad móvil de estudios de laboratorio del gobierno del estado instalado frente al ayuntamiento de Tecpan. Al respecto, el director de salud de Tecpan, Kevin Oliver Rodríguez Rosas, señaló que esta unidad móvil en atención a la salud de las personas se mantendrá en esta cabecera municipal hasta el próximo viernes 10 de noviembre con un horario de atención desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Claro, mira, la mastografía es completamente gratuita, como lo hemos repetido desde 40 a 69 años. Lo que hay que traer es copia del Seguro Popular, copia del INE y copia de la CUR. Es lo único que necesitan para poderla realizar. Ya, si las personas no tienen seguro popular, esa es la cuestión, ¿no van a poder tener acceso? Sí, sí tienen acceso, solamente en caso de que no tengan la póliza hay que traer la CUR y el IFE. ¿Y cómo es que este carro, me imagino que es del cancerología, viene en este arranque de administración precisamente a nuestro municipio de Tecpan? Sí, viene en arranque, bueno, fue gestión a través de la jurisdicción sanitaria, como dice, el hospital de cancerología y a través del IFE estatal. Ah, ya. Fue por medio de que se mandó aquí al municipio. Y realmente, pues, estamos muy agradecidos porque, pues, si hay una buena detección oportuna, pues tenemos una mejora para que la enfermedad se detecte a tiempo. Uno de los principales estudios que ofrece esta unidad móvil es la de mastografías para que las mujeres desde los 40 años puedan acceder a un estudio de manera gratuita. El director de salud de Tecpan comentó que estos servicios de salud para la población tecpaneca se debe a una gestión de la jurisdicción sanitaria de la Costa Grande en coordinación con el DIF estatal y municipal, con el cual las personas pueden hacerse estudios de abdomen inferior, tiroides, el ultrasonido mamario, obstetricio para mujeres embarazadas, el estudio prostático para hombres y papanicolau para las mujeres. Sí, mira, tenemos, estos tienen una cota de recuperación. Sí. Tenemos lo que es el ultrasonido abdominal, este cuesta 100 pesos. Sí. Este incluye lo que es hígado, vesícula biliar, páncreas, vaso y riñones. Para este estudio hay que venir en total ayuno. Ok. También tenemos el de abdomen inferior, que también cuesta 100 pesos. Para este estudio hay que tomar un litro y medio de agua antes de venir. Ok. Y tenemos el de tiroides, para esto no hay que venir en ayuno, nada más, también cuesta 100 pesos. Y tenemos, en este caso, para personas que sean menores de 40 años, el ultrasonido mamario. Ok. Este también tiene un costo de 100 pesos. Y el obstétrico, que es para las embarazadas, mayor a 3 meses. Ok. Igual cuesta 100 pesos. Y tenemos también lo que es el antígeno prostático para, en este caso, para los hombres. Ah, de verdad. Este cuesta 50 pesos. Y tenemos también lo que es este papanicolau, cuesta 50 pesos. Es lo que tiene todo el carro. Es lo que él iba a preguntar. Entonces, no solamente son servicios para la mujer, sino también pueden venir los señores. Así es. ¿Hasta cuándo va a estar y de qué horas a qué hora? Va a estar hasta el día viernes. Va a estar de un horario de 8 a 3 de la tarde. De un horario de 8. Finalmente, Oliver Rodríguez enfatizó la invitación para que la población aproveche esta unidad móvil para los diversos estudios de prevención de enfermedades, tanto en hombres como mujeres. Y en algunos casos, solo existen cuotas de recuperación, a diferencia de pagar en un laboratorio particular. Claro, es una oportunidad que se está brindando a toda la población, con un costo accesible, ya que a veces no tienen la posibilidad para ir a un medio privado. Y es la invitación de que vengan, se acerquen y que más vale prevenir que un futuro lamentar. Que aprovechen y que estamos muy preocupados por el bienestar de nuestro municipio. Con imágenes de Servando Mejín, reporto para CN6 Noticias, Cristina Sierra. Servando Mejín, reporto para CN6 Noticias, Cristina Sierra.